Bueno, continuamos en la cobertura de este proceso de las elecciones en Honduras y a esta hora vamos a contactar vía Sky también a el analista político, al profesor Miguel Calix. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes. Fíjese, aún sin definición no se sabe qué va a pasar con los resultados electorales en Honduras. Ya han pasado horas y bueno, continúa este problema con el Tribunal Supremo Electoral en su país. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo analiza usted este fenómeno que estamos viendo que ha pasado ya lo que comúnmente, históricamente se manejaba en Honduras? Pues sí, ya ha transcurrido una semana y han concluido el proceso de revisión de denominado escrutinio especial, que es un procedimiento en el que quedan sometidas algunas actas de algunas mesas electorales receptoras cuando presentan inconsistencias de regularidades. Un número superior a las mil fueron contadas y arrojan como resultado un triunfo a nivel presidencial del actual presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la principal fuerza de oposición, en este caso la Alianza de Oposición contra la Dictadura, está reclamando el conteo o la revisión más bien de al menos cinco mil actas de tres departamentos del país en los que la Alianza aduce que deberían ser revisadas porque sus resultados serían irregulares. Tal vez la novedad en el transcurso del día de hoy fue que en la madrugada concluyó el escrutinio especial, pero durante la mañana la misión de observación de la Unión Europea que se encuentra en el país ha anunciado por un lado que se va a quedar más tiempo hasta que concluya el periodo de impugnaciones y que es el proceso que viene ahora, el proceso de reclamo. Ya ha solicitado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral flexibilidad para la revisión de las actas que se están reclamando. Mientras eso ocurre, al parecer el Tribunal Supremo Electoral ha aceptado que se puede iniciar un proceso de verificación siguiendo los procedimientos que la ley electoral y de las organizaciones políticas establece. Es decir que en las próximas horas podría haber otro conteo también especial del total de estas actas que está pidiendo la oposición. Realmente lo que dice la ley es que a partir de ahora, con evidencias, quienes se consideren afectados deben presentar impugnaciones a los resultados de las mesas, a las actas que consideren no están apropiadamente elaboradas. Ese es el procedimiento que establece la ley. Ya un proceso de revisión, tal y como se ha hecho con el escrutinio especial, no está contemplado en la ley, pero es por ello que la misión de observación de la Unión Europea y en su momento la misión de observación de la OEA también han pedido que se acceda a las peticiones de los partidos que están disputando la elección para que haya tranquilidad, transparencia y que el resultado deje, si no satisfecho, por lo menos que dé esa garantía de transparencia y confianza que la población quiere. Fíjese, profesor, 21 días, dice el Tribunal Supremo de Elecciones, que podría durar este proceso de reconteo. ¿Aguantará Honduras 21 días más sin una definición de su presidente? Yo pienso que lo que nosotros todavía no comprendemos es que después del 2009 del golpe de Estado el escenario político partidario hondureño ha cambiado. Tanto así que en el 2013 tuvimos la participación de al menos una fuerza política más que en esta oportunidad no está, que es el Partido Anticorrupción, pero cuyo principal líder, el ingeniero Salvador Narrala, encabeza precisamente la alianza de estos partidos de oposición, que incorpora Libertad de Refundación y el Partido Innovación Unidad Socialdemócrata. O sea, cuando nosotros vemos eso de que se ha movido el escenario, podemos ver que ahora se trató de una elección entre tres partidos grandes y otros seis pequeños, pero la elección se polarizó, por lo tanto, creo yo que hay que entender que el procedimiento quizás no dé para atender este nuevo contexto, por lo tanto, un Tribunal Supremo Electoral tenía que estar muy fuerte, muy creíble para poder administrar un resultado estrecho, como evidentemente estamos viendo, y es ahí donde nos damos cuenta que se perdieron cuatro valiosos años en los que no se hicieron reformas electorales importantes, que no incluyen solamente un nuevo Tribunal Supremo Electoral más confiable, sino procedimientos para este tipo de controversias. Lo primero que se nos viene a la mente es que los tiempos parecen cortos para la dimensión del problema. Estamos hablando de 18 mil mesas, de las cuales originalmente se planteaban quejas de mil, ahora de cinco mil, y suena fácil, pero tenemos que acordarnos que los otros niveles electivos de diputados y alcaldes todavía no conocemos cuáles son los reclamos que hay. Así que es bastante trabajo y aquí en Honduras estamos contentos que las misiones de observación electoral están presentes, porque eso también sirve de garantía y vigilancia de que las cosas se hagan correctamente. Profesor, y en relación a la situación que se vive en Honduras, se ha decretado 10 días de toque de queda y también quería preguntarle cómo comenzaría el próximo periodo presidencial con tanta controversia, sea quien sea el ganador. Bueno, de hecho, todo el mundo está planteándose qué pasaría si ganara uno u otro finalmente, ¿no? Porque en este momento los, el resultado apunta a una reelección del presidente Hernández, pero en aroma de multitud y no necesariamente aupándolo, ¿no? Y en el caso del ingeniero Narral, en caso de que lograra resultar, ser favorecido después del proceso de impugnaciones y reclamos, tendría un muy seguramente un congreso en contra de la mayoría de las alcaldías del país en manos de la oposición. Por lo tanto, también tendría serios problemas para satisfacer muchas de las ofertas y promesas de campaña. Por lo tanto, cualquiera que gane va a necesitar de iniciar un proceso de acercamiento con las otras partes, tratar de unir a un país que en este momento se encuentre polarizado y sin duda alguna llevar a cabo una ambiciosa agenda de reformas para que no tengamos que pasar por estas incertidumbres en el futuro y lo más importante, que las instituciones produzcan confianza, porque eso es lo que hace falta en este momento. Le preguntaba también sobre la situación actual, ¿cómo está el pueblo hondureño con estos 10 días de toque de queda? Bueno, vamos a entrar al cuarto día de suspensión de garantías. En el decreto que hizo el Ejecutivo solo se suspendía el derecho a la circulación. Son varios que se pueden suspender a acuerdo de la Constitución, pero solo se suspendió el derecho a la circulación, particularmente de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso obviamente altera la actividad cotidiana de cualquiera, no solamente escuelas, empresas, sino la misma actividad gubernamental. Por lo tanto, es un estado realmente de poca calma. Uno siente la ansiedad en la gente, la gente anda las carreras y obviamente la preocupación de siempre, que en estas circunstancias el riesgo de que existan abusos o violaciones a derechos humanos se incrementa, especialmente porque hay personas que desafían el toque de queda en una actitud de desobediencia civil. Hasta ahora ha tenido las últimas dos noches su expresión más elocuente en unos caserolazos y en una masiva marcha, en distintas ciudades del país. Pero afortunadamente, y esto lo quiero decir, al menos el Partido Nacional no ha hecho lo mismo. Es decir, no ha sacado su gente a la calle. Esto es bueno porque sería terrible que estos grupos de personas se enfrentaran en la calle. Hasta ahora creo que la suspensión de garantías por lo menos produce eso. La gente está consciente de que tiene que demostrarse pacíficamente y obviamente en la medida que esto sea así, será un incentivo para que el gobierno dé marcha atrás a la aplicación de esta medida que surge como resultado de los desmanes y los saqueos que se produjeron hace tres días. Pastor, nos queda muy poco tiempo para culminar la entrevista, pero ¿dónde está el presidente Juan Orlando Hernández? Que no se ve en los últimos días, no se ha visto durante toda esta semana, mientras que el candidato Salvador Nasralla sí ha estado muy activo liderando estas convocatorias a protestas y también exigiendo a las autoridades que se respeten los votos de los hondureños. Bueno, la verdad es que ha generado muchas habladurías, incluso eso sí se encontraba dentro, fuera del país. Hace un par de días, pues el día que se decreta el estado de excepción, el presidente estaba en un hotel en la ciudad capital. Él acostumbra a dar conferencias de prensa los lunes, así que esperemos a ver si habrá una conferencia. Hasta ahora sabemos que sí se ha anunciado una conferencia de prensa de la alianza de oposición a la una de la tarde. Imaginamos que el presidente, siguiendo su costumbre, hará una comparecencia hoy, pero obviamente en estos momentos muchas personas esperan que no solo esté presente el candidato, sino también el presidente. Así que no me extrañaría que en el transcurso del día tengamos noticias para también eliminar el nerviosismo y la preocupación de dónde se encuentra la figura presidencial, que en este momento no solamente es candidato, sino que tiene un desafío de llamar a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Lo ha hecho en los días pasados, pero efectivamente tal vez haga falta un poco más de su presencia. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por este análisis que nos brinda. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar pendientes. Lo que ustedes transmitan también es importante. Qué bueno que el mundo está pendiente de lo que pasa en Honduras y queremos que esto concluya bien y concluya con un ganador que sea aceptado por todos. Así es, estaremos esperando también esa buena noticia. Miguel Calix es analista político. Conversábamos con él desde Tegucigalpa, Honduras, sobre las últimas informaciones que se manejan en ese país luego del proceso electoral del pasado domingo 26 de noviembre. Bueno amigos, es la información que manejamos. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.